La Fiscalía General de la República ofreció al Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador las declaraciones de un nuevo testigo en el caso contra la supuesta estructura de tráfico de droga en la cual se vincula a la exlocutora Pamela Posada. Dicha red de narcotráfico es acusada de trabajar con el cártel mexicano de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, quien actualmente enfrenta un juicio en Estados Unidos. La jueza decidirá el viernes 30 de noviembre si envía a juicio a la supuesta estructura o si los exonera de cargos de forma provisional o total.